yo le bendiga a mis hermanos mis amigos ahí de mi canal de youtube que dios le bendiga a todos mis hermanos familia amigos y todos los que ven estos vídeos estamos aquí en el viaje que empezamos desde alabama hasta california hemos salí salimos el martes a las 4 de la tarde y hoy es jueves aquí en california son como las 4 y algo también hemos venido bien gracias al señor hermano experimentando lo que es viajar gloria al señor con una troca y jalando un camper y así es como se va aprendiendo a cómo administrar y todo pero hicimos venir a mi familia con mis hijos con algunos de mis hijos y aquí estamos hermanos mirando que es bien bonito andar pero también hay que saber administrar y cómo vamos a hacer bueno sabemos que dios provee verdad hermano lo que necesitamos pero si viajar es un poco costoso hermanos miren estamos en alabama y empezamos a poner gasolina allá a un precio de 338 y veníamos de alabama entramos a algunos 23 estados y cuando empezamos a entrar alcanzas cuando empezamos a cruzamos alcanzas después entramos a texas y después entramos a nuevo méxico de ahí a alizona y en cada estadio a subiendo un poco más un poco más y aquí en este punto donde estamos estamos a dos horas y algo para llegar a en california y en esta última gasolinera donde echamos gas con arturito los quedamos impresionados que estamos poniendo gas al doble de lo que pagamos en el estado de alabama donde vivimos y si hermano se siente el gasto esta troca que nosotros tenemos hace un aproximado de cuatrocientos setenta millas por galón gloria a dios cuatrocientos setenta millas con el tanque full pero con el camper remolcado hace aproximadamente doscientas millas la mitad de lo que normalmente gasta verdad es lo que gasta doble cuando venimos remolcando el camper y esa fue una de las experiencias que queríamos ver que sí que era mejor tener un camper o de la manera para poder viajar a otros lugares así por carretera les quiero enseñar a cómo está el precio de la gasolina en este lugar y ahí lo pueden ver la más barata la regular seis cincuenta y nueve la media seis sesenta y nueve y la suprema a seis setenta y nueve el diésel a siete santo dios a 7 39 mire que tremendo los precios aquí en california hermano pero pues no vive experiencia les quiero mostrar también aparte de las malas noticias se siente verdad unos lugares bonitos que nos encontramos aquí qué es la famosa ruta 66 aquí en los eeuu y pueden ver este lugarcito para tomar café mire qué lindo aquí podemos ver lugo breakfast lunch dinner mire desayuno almuerzo cela este es un lugarcito muy bonito que cubre lo que es la ruta ruta 66 que muchos viajeros que muchos viajeros verdad quieren ellos retomar esta ruta se agarra en uno de los estados de la nación y se recorre casi todos los eeuu por esto que es la ruta 66 nosotros hemos recorrido ya bastantes horas aquí mire qué lindo ruta 66 y estamos agradecidos hola how are you good thank you estamos aquí agradecidos con el señor porque nos ha permitido estar en este lugar mire lugo california café ruta 66 así que hermanos vengo compartiendo con ustedes estos bonitos lugares ven aquí las vías del tren un adorno que tienen ellos desde el año 1882 gloria al señor un lugarcito muy bonito para cuando quieran venir gloria al señor miramos aquí estamos listos porque miramos aquí también estas antigüedades y eso es lo que a la gente le gusta ver en todo el transcurso de lo que es la ruta 66 verdad todos los lugares históricos donde han hecho varias películas y cosas así bonitas que se han filmado mire son lugares que mucha gente que le gusta viajar le gustaría pasar viendo gloria al señor mire bendito sea Dios aleluya este es la el lugar del pueblito donde estamos lugo verdad aquí en california y una de las reliquias de antigüedades aquí mire que preciosura gloria a Dios mire que lindo es el señor gloria a Dios aleluya aquí tenemos que tener cuidado con las culebras hermanos porque también todavía todo alrededor son zonas desérticas y este calor está pero buenísimo está pero buenísimo para poder verdad alojar a cualquier cascabel en cualquier lugar hermano son áreas de descanso también donde los traileros cumplir su horario de manejo tienen que pararse a descansar también sus horas de reglamentos y ahí como miran todos tranquilos hermanos tenemos una temperatura de más de 100 grados pero toda la gloria y la honra se la damos al señor saludos a mis hermanos aquí en california suscríbase mándenme su comentario que Dios les bendiga a toditos quien va ahí está mi esposa mire calor mis hijos ahí por ahí todavía nos han montado pues quiero enseñarles quiero enseñarles hermanos mire cuánto agarra un carro 35 galones allá 231 dólares 35 galones aquí en california no sé si lo logran ver santos el señor miren hermanos los invito a que los vayamos a vivir mejor a alabama gloria al señor les voy a enseñar pusimos 100 dólares nosotros en nuestro tanque y esto fue lo que agarró mire 100 dólares en el tanque y allá en el estado de alabama con 100 dólares fuleamos el tanque esto yo creo que agarró un poquito más de medio tanque y en alabama llenamos el tanque con 100 dólares y aquí un poquito más de medio tanque 100 dólares 15 galones que tremendo ay hermanos bueno que Dios que Dios nos ayude verdad una vuelta de estas para ida y vuelta estamos hablando de un buen promedio pero Dios nos ha de bendecir a todos amén los que agarramos camino y andamos viajando a Dios le damos toda la gloria y la honra espero que se diviertan hermanos que se gocen los bendecimos en el nombre de Jesús suscríbanse hermanos y ahí estamos a la orden a la orden que se va a ir a la orden